¿Qué tal amigos de Perú 21 TV y Game On? Para el programa del día de hoy Empezamos como un golpe Tenemos, o mejor si estamos probando lo que es la beta cerrada y o beta abierta ya De Riders Republic, el nuevo título de Ubisoft Que se la lanzará el próximo 28 de Octubre Para generación actual y la anterior además de PC Y básicamente lo que les puedo comentar acerca de este título Es que es un juego, un título Vamos a ver Es un título en el cual se va a optar mucho por lo que es los deportes extremos Pero dentro de un concepto de lo que es Battle Royale En un mundo abierto Y vaya que es realmente abierto Es decir, vamos a competir contra otros gamers en diversas competencias de deportes extremos Utilizando bicicletas de montaña, esquí y demás implementos deportivos Esto por ejemplo es una muestra Es decir, estamos en esta competencia Utilizando un snowboard Y básicamente lo que tenemos que es ir Oh Ok O sea, la sacamos barata Ahora sí Básicamente lo que tenemos que hacer en este caso es ir de un punto A a un punto B Básicamente una carrera Cumpliendo o haciendo diversos trucos Ahora El título en sí Como les comentaba Es muy Ok Habíamos alcanzado la B Ok Perfecto Vamos a ir Vamos a ir arriba Obviamente por cada En este caso Aterrizaje Truco, etc Se va a dar una bonificación Al corredor O al gamer en este caso Pero bueno Esto solamente es una muestra De lo que es La parte en nieve Por ejemplo Competencias en snowboard Ok Y al terminar la misma Vamos a Recibir los premios del caso Con los cuales Con los cuales vamos a poder Más adelante Ir a una tienda Para poder adquirir Nuevos ítems Para nuestro avatar Nuestro personaje Vamos a ir a otra zona Fíjense El mapa en realidad es muy amplio Como les comentaba Vamos a ir a esta de acá Ya hemos hecho snowboard Vamos a ir ahora A lo que es Ciclismo Downhill Ya hemos llegado al checkpoint Tenemos que dirigirnos A lo que es El punto de inicio de carrera Fíjense que Al momento de Reubicarnos La ambientación Tiende a cambiar un poco Y es más Ahora que vean la competencia Van a darse cuenta Como conforme vayamos O como se vaya desarrollando Esta Toda la ambientación Cambia A ver Un punto que si me ha llamado Mucho la atención Y en positivo Es que siendo una beta Un periodo de prueba Vamos a Esta de acá Siendo un periodo de prueba Los tiempos de carga Son realmente Muy rápidos Muy llamativo Un buen punto A favor de Ubisoft Vamos a pasar Lo que es la cinemática Y vamos a ir de frente A la competencia Otro detalle También interesante Con respecto a lo que es Esta entrega O este título Es que de la tercera persona Podemos pasar a primera persona Y tener una visión Mucho más Con mucho más Adrenalina Que Que en tercera persona Básicamente como les comentaba Es acelerar Aplicar lo que es el sprint Frenar Y con el stick Eh Derecho Aplicar lo que son Los 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 trucos Como por ejemplo Esto Oh Faltó velocidad Vamos 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 a ver si ahora 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 sí Ahora El título Como les comentaba Es de mundo abierto Y vamos a poder encontrar Una gran cantidad De jugadores Eh En el mismo Es decir Va a ver En este momento La beta tiene una gran comunidad Hay una gran cantidad De gamers Que están Que lo están probando Y No dudo Que al momento De su lanzamiento 28 de octubre El título de Ubisoft Tenga Igual O más Incluso Vamos Vamos Con el Truco Ok Correr En un cañón Los golpes Van a estar asegurados Ya estamos a punto De llegar Creo Si Y en este caso Primer lugar Como les comentaba La idea es Llegar Obtener el mejor resultado posible Para poder Obtener estrellas Y con las mismas Vamos a poder Obtener premios Al mismo tiempo Que recibir Como les comentaba Premios en efectivo También En la moneda del juego Con las cuales Vamos a ver Si por acá Podemos llegar Vamos a ver Ok Por ejemplo Podemos ubicarnos En cualquier lugar Cualquier lugar De estos Por ejemplo Para poder competir Con Otras competencias Vamos Vamos a ubicarnos En este punto Y Fíjense Lo que les comentaba Estando En la En el Hub O la Basin Entre comillas Nosotros podemos Nosotros podemos En base a lo que hemos ganado Acá están con un Un vehículo de nieve En base a lo que hemos ganado Nosotros podemos Ubicarnos en otros lugares O competir O En este Para Por ejemplo Entrar a la tienda Y En base Como les comentaba En base a lo que hemos recolectado En ganancias Poder comprar Otros elementos Para nuestro avatar Pero en este caso Yo ya he comprado Algo Podemos incluso Entrar a lo que es La academia De trucos Vamos a hacer algo Rápido Con ello En esquí No Vamos a salir de acá O Incluso Dependiendo del deporte Que queramos Disfrutar O competir Podemos acceder En base a una rueda Haciendo clic En la flecha Superior Del En el En el control Podemos acceder Al tipo De Deporte En el cual Queremos competir Bueno Es un poco Complicado Desplazarse En esta ubicación Con este vehículo Pero bueno Pero podemos pasar A otros Vamos a rezar Con lo que es La bicicleta Bien Bueno Espero que este Gameplay Les haya gustado Y con esto Nos despedimos Hasta el próximo Programa Los gigantes Recordarles que Ride Republic 28 de octubre Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series XS Y PC Conmigo Será hasta el próximo Programa Siempre aquí En Perú Intinu TV Ya saben Seguimos en nuestras Redes Dejen sus comentarios Compartir este video Y Seguirme en mis redes Sociales Twitter e Instagram Mi nombre es Jai Martínez Y nos vemos En el próximo Programa Nos vemos Chau